Buen día, soy Gameblanco, yo hubiera continuado cuando fui a la Unión de Vegas ¿Dónde me quedé? Ok ¿Dónde me quedé la última vez fue en que Estaba yendo por la misión El DLC de Dead Money ¿Dónde me quedé acá? ¿Qué es esto? ¿Me hace algo? Ah, no confiamos, así que Ah, vamo, nada Tengo que encontrarle a un médico ahora Si no me equivoco Y acá, bien Creo que al final voy a poder realizar Lo de conseguir Todas las fichas que me piden ¿Cuánto era? ¿500? Si no me equivoco Creo que ya podía al final No veo la forma de no conseguir Lentamente Bueno No me va a decir tampoco mucho esto Vámonos, que tan fácil Esto ahora no me fue tan bien Esto como para bloquear terminales Bien ¿Qué me haces? A ver, eso no me importa Un pleasant A ver Sé que la historia es sobre una pareja Y sobre codicia mayormente Tengo el DLC, pero Eso es más motivo personal que otra cosa No sé No sé que tan jodido sea ese holograma Tengo un millón que ataguele La nada A ver No Perfecto No A ver ¿Qué puede ser? Ah, tienen que fijarme en encontrar eso también A ver ¿Qué por aquí hay esto? No 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 sé cuándo comencé el DLC Me dio tanto miedo Porque yo me decía Ya, esto No jugué yo el DLC Porque No No, no, no No, no, no Chupala, me va a morir Tío, por favor Amigo, deféndeme No, me va a morir No, qué onda ¿Cuándo estoy empateando? Ay Ya, eso Toma su arriba Toma su arriba Toma su arriba Si me la que voy a desactivar Bien Ay, Dios ¿Puedo grabar algo? ¿Cuándo puedo grabar una mierda? Bueno ¿Cuánto? ¿Este tiempo tengo? Ay, Dios Joder Joder ¿Eso no tiene que... Ay, no importa Se aprende el error Nada Ay, Dios Sentí que perdié Vida del pedo Pero no importa Ay Eso también quiero Dios, ¿por qué hay tantas cosas? Metano necesito Metano necesito Acá no es donde se activa No, todavía no No sé qué acabo de encontrar Pero creo que es muy útil No sé qué acabo de encontrar Pero creo que es muy útil ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Vamos Ay La confunde botón Bueno, quiero agarrar A ver Yo vine Del comienzo Sí, desde el comienzo Me di toda la vuelta Acá creo que puedo saltar en una parte El sótano No, 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 no Creo que puedo saltar Están guardando muchas cosas Acá puede evitarme muchísimo, no hay problema Sí, podría haber editado de todo Vamos acá no, 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 no Acá es el sótano, sí, 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 sí Casi cajo Todo tengo en nada Dios, no veo nada ¿Qué puedo hacer acá yo? Pusiera mucho libro en mi cine No veo nada ¿Puedo hacer algo más? Bueno ¡Ay! Me tocó un nervioso Bien, no tengo que irme Ok, no digo nada ¿Cómo es el cabellero? ¡No! Se le operó todo Esto es bien fuerte También es medio raro, no escucho una voz Creo que no tiene que ser Vamos a andar, por favor, seguime No vamos a andar Bueno, está haciendo eso, muy bien No vamos a andar Dios, me está bonito Dios Bien, creo que encontramos todo Así que estamos de acuerdo Creo Está medio tenso No, no, no No, no, no No, no, no No, no Te sigo, te sigo, te sigo, rápido, rápido Ah, no tengo más balas Bien, voy a hablar contigo para reclutarte No, 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 no A ver, ¿dónde está? Ahí me está, Tati Ahí te siento inconsciente Dame todo Dame, 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 dame Fuera No, salí, 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 salí La, 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 la Qué, la, 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 la La, 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 la No sé qué tal vez era, qué tal vez ser, la boca por mí. No sé qué tal vez más, no sé qué tal vez más. No sé qué tal vez más, no sé qué tal vez más, no sé qué tal vez más. No sé qué tal vez más, no sé qué tal vez más, no sé qué tal vez más. No sé qué tal vez más, no sé qué tal vez más. No sé qué tal vez más, no sé qué tal vez más. 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 Con pegada Por favor Le hizo mierda 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 Chau chau chau. Chau chau chau. 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 Chau chau. 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 Por favor. ¿Está guardada? Sí. ¿Qué tipo de una puta armadora? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Sé cualquier otra cosa. ¿Dónde es? No. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo saco? ¿Cómo saco? Aquí ya se está como... ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los llamãy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Rápido! 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 Bien, eso es genial. ¿Pero cuál inteligencia? Bien, eso es genial. Así que aquí estamos. Los versiones están arreglados. ¿Cómo se les interesa? Puedes llevarme al agua. Y luego... ¿Qué es eso? no te vamos a bajar la mierda 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 Ahora te alimentan a Gus. No me da la noción de salir a las puertas, que tengo que hacer ahora, tengo que tener ese tipo Bueno, puede estar bien, eso podría funcionar, aquí ve como, está estresando un poco, está costando, pero está saliendo, no está saliendo, se le está dando forma. Corre, 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 corre. Vamos a agarrar todo, agarrar todo. Quiero, quiero, quiero poner la misión. No, no quiero poner la misión. No, no quiero poner la misión. No, no me conviene ahí. No, no quiero poner la misión. 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 No quiero poner la misión. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿No me aga? solo para asegurarme de guardia voy a llegar hasta acá estamos avanzando en la historia estamos avanzando pero va a costar mucho más lo que yo pensé Dios mío yo sé que las misiones de DLC son misiones que va a durar puta pueden durar 2 horas 3 horas inclusive así que va a ser muy larga esta serie ok gracias por ver suscríbanse, comenten denle like si les gustó voy a seguir subiendo más porque me está gustando y está siendo desafiante también más de lo que yo pensé que iba a hacer y nada más gente suscríbanse y que la pasen bien chao